Música Reduciremos las probabilidades de que las personas transgredan la ley o se conviertan en víctimas del delito, así crearemos las condiciones que permitan la convivencia pacífica y la tranquilidad para toda la sociedad. Música Siempre con el pueblo, gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2024. Bicentenario del Perú, 2024.